parece que el IBEX 35 avanza con paso firme a por ese nivel clave que tienen los 9.410 puntos vamos a ver si finalmente conseguimos conquistar estos niveles esta mañana ha estado en algunos momentos de la sesión cotizando por encima de los 9.300 y ahora se sitúa ligeramente por debajo de ese nivel con alzas del 0.4% tanto el IBEX como el resto de selectivos europeos cotizan con subidas moderadas más o menos destacadas ahora mismo están desinflándose respecto a las subidas del 0.7 0.8% que hemos visto en algunos momentos después de que el negociador del Brexit de la Unión Europea Michel Barnier haya dicho que un acuerdo del Brexit esta semana aún es algo posible los inversores están muy pendientes de este asunto ya que se acaba el plazo hay que llegar a un acuerdo hay ese consejo europeo el jueves y el viernes y hay que llegar a un acuerdo antes del 19 un acuerdo que además debería pasar por el parlamento británico es muy complicado primero que se consiga ese pacto y luego que el parlamento británico lo ratifique pero como les decimos Barnier se ha mostrado hoy optimista y eso anima a los mercados el otro asunto al cual se presta mucha atención son todas esas negociaciones entre Estados Unidos y China hoy sentimiento negativo porque China ha dicho que no son tan optimistas respecto a ese pacto provisional como lo ha sido Estados Unidos Donald Trump se mostró muy optimista respecto a ese acuerdo provisional y China ha dicho que le gustaría volver a reunirse antes de firmar en cualquier caso idas y venidas de Estados Unidos y China ya nos tienen acostumbrados a estas negociaciones en voz alta que resultan realmente insoportables y hoy en ese aspecto noticias no tan favorables desde el punto de vista empresarial publicación de resultados ha comenzado extraoficialmente la temporada en Estados Unidos con las cuentas de los principales bancos hoy publican Wells Fargo, Citi, JP Morgan, Goldman Sachs ya han dado a conocer sus cifras estas dos últimas entidades ahora mismo Goldman está cayendo alrededor de un 2% en la preapertura y JP Morgan sube también en torno a un 2% después de presentar unas cuentas peores de lo esperado y mejores de lo previsto respectivamente. En cuanto a otros asuntos desde el ámbito empresarial hoy en España se habla de esa compra por parte de Naturgy de Sonatrach del 42,09% de Medgad era una compra anunciada que no está teniendo hoy impacto en la cotización de Naturgy y los futuros estadounidenses a estas horas están subiendo en torno a un 0,3%.